La Mufa Tango Instrumental está presentando sus conciertos públicos en institutos educativos superiores y estamos con uno de sus representantes, Martín Puyén. ¡Qué belleza ese bandoneón! ¡Por Dios! ¿De cuándo es? Mirá, no me acuerdo el año, pero se fabricaron hasta el año 39. Sí. Hermosísimo. Mirá, yo también me enamoré de este instrumento hace varios años y lo estudié más que nada motivado para tocar con la Mufa. Para hacer esa música que estábamos buscando con este grupo de amigos y con los años, ahora que pasaron 15 años de aquel impulso, nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que nos mantienen juntos, que las tenemos que desarrollar y entre esas es que hacemos lo que tenemos ganas de hacer. No tenemos a nadie encima, no tiene un dueño. Y ahora se van a estar presentando, ya tocaron en el IPA, estuvieron en Psicología, ¿cómo van a hacer esos shows? Entonces ahora la Mufa presenta estos conciertos, trabajamos más de un año en reunirnos con instituciones como el MEC, la Intendencia, la CEGID, la SIAT y la Fundación FESUR para construir estos conciertos. Estamos llevando esta música que es alucinante, queremos llevarla a la gente joven que está estudiando. Esto es para los centros de estudio terciario públicos. ¿Cómo es el acercamiento de los jóvenes con este estilo musical que quizá no es el más popular hoy en día? Mirá, es una música que como nosotros entendemos que está viva, es una música que la podemos tocar según lo que queremos hoy en día y se toca de verdad, se toca con intención de decir lo que nos pasa y eso a la gente joven la atrae y esa es la fuerza del tango que sí capta el interés de la gente de todas las edades y de todos los países del mundo. Cuando escuchás a los verdaderos referentes de esa música que es alucinante, te cautiva y no hay vuelta. Y nos dicen, a mí el tango no me gusta, pero lo que tocan ustedes me encanta. Bueno, eso es porque seguimos una línea, es tango lo que tocamos, pero seguimos una línea que lo entiende en una constante evolución y movimiento y eso nos permite hacer hoy la música que queramos. Qué importante, ¿no? Son las nuevas generaciones del tango, digamos, 15 años, pero son las nuevas generaciones. Yo ya tengo 42 años, o sea que ya las nuevas generaciones, hay otros bandoneonistas más jóvenes que yo que ya están tocando, que ya están sonando, es una movida que está sumando cada vez más gente y nosotros estamos re felices de poder concretar estos toques porque nos encanta tocar, nos encanta juntar a la mufa, reunirla. Una maravilla, ya lo vamos a escuchar un poquito a Martín, que es una bestia del bandoneón, pero vamos a hacer la invitación. Mañana, 24 de septiembre, van a estar en la Facultad de Comunicación y 25 de septiembre en Arquitectura, así que están todos invitados, espectáculos públicos de la mufa tango instrumental. Y nos haces un cierre musical, por favor. Les voy a mostrar el acorde con el que estoy enloquecido y el que estoy estudiando ahora, que es mi bemol séptima. Nos despedimos entonces desde aquí, desde la plaza, con la mufa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!